Bueno, estamos de regreso en Hoy Noticias, recordándole que estas informaciones y otras que han acontecido durante el transcurrir de esta semana, usted puede entrar a nuestra página digital www.hoynoticias.com.tv. Ahora vamos a ver, vamos a prestarle atención, amigos televidentes, al comentario de nuestro amigo y compañero Juan Carlos Genao Peralta. Saludos, saludos, Juan Carlos. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué tenemos? Gracias, Onelio Domínguez. Para mí es un placer estar en este programazo que se empieza, se desarrolla toda la semana, todos los domingos por esta misma vía que usted nos está sintonizando. Hoy Noticias con Onelio Domínguez. En esta semana el presidente de la República pues empezó a escuchar el lamento que teníamos desde hace ya un año. Tarde empezó el presidente, pero finalmente lo hizo. Ahora la cuestionante es, ¿para qué lo hizo? Bueno, para, en un mismo decreto incluyó la destitución del ministro de Educación con uno de pocas montas, de pocos renombres, para poder manejar realmente por qué su jefe de campaña fue destituido como ministro en su gobierno. Rafael Fulcar, quien fue el jefe de campaña de Luis Abinader, sale con el escándalo más grande que se haya conocido en ese ministerio de Educación. La gente ahora se pregunta, ¿qué pasará con el ex ministro? ¿Será de los privilegiados o será de aquellos que el presidente dice con tanto orgullo y con tanta fuerza? Es preso que van. Quien cometa un error en este gobierno es preso que irá. Y se atreverá el presidente a llevar a su ex jefe de campaña, imposible jefe de campaña, Rafael Fulcar, a la cárcel. Eso está por verse. Y ojalá que lo haga por el bien de su gobierno y por el bien de la nación, de la República Dominicana, que ya estamos cansados de ver escándalos, que estos programas de investigación hacen escándalos, 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 y la población se queda con la ansia. Todavía tenemos la ansia de ver realmente cuáles son los grandes del PLD que irán a la cárcel, cuáles son los grandes de este gobierno de Luis Abinader que irán a la cárcel por haber relajado de manera afrentosa y antojosa del dinero del pueblo, de haber relajado con este pueblo. Eso es lo que está por ver y eso es lo que esperamos nosotros en los próximos días. Ojalá siga el presidente moviendo, moviendo muchos funcionarios, infuncionarios que están de él, por el bien de él. Si no siga así, presidente, porque usted como quiere se va en el 2024. Eso ya el pueblo aparentemente ya tiene eso decidido. Por otro lado, nosotros tuvimos la mala experiencia en la ciudad de Valverde, Mao. En Mao estuvimos en esta semana asistiendo a un familiar en la DGC. Y nosotros queremos aprovechar este espacio para hacer un llamado al director nacional de la DGC. Tiene que poner un poquito de asunto en lo que está pasando en Valverde, Mao. El subdirector a nivel regional que está ahí en esta provincia de Valverde, Mao, pues este señor entiende que esta institución es la casa de él de manera privada. Es decir, es su residencia. Pues los ciudadanos de manera poco humana, poco humano, él lo manda a que tienen que estar afuera. La estructura de esta DGC en esta provincia es una casa que fue construida una casa normal para familia, pero la acogieron para esta institución. Entonces, al tener esa estructura, la sala es la que funge como oficina y las demás habitaciones también fungen como oficina ahí. Y la parte de la galería y el poco área de recreo que le queda a la casa, ahí se colocan los ciudadanos. Pues este señor dice que no, que por el COVID tiene que estar afuera a las 12 del mediodía, a cualquier hora, tiene que estar afuera. Y ustedes saben qué hacer, que él le pone un candado afuera para que la gente no pueda ingresar. Y luego cuando nosotros nos pusimos a dar, a ver qué es lo que estaba sucediendo ahí. Todo este escenario, toda esta parte inhumana de poner los ciudadanos afuera y él ponerle un candado y dejar pasar solamente a una persona es con la intención de poder reclutar a las personas que van a dar dinero. Es para meterle toda la presión que se le mete a una persona ahí que viene traumatizada ya por tener un accidente de tránsito. Porque recuerda que el que llega ahí no fue por una infracción de una señal de tránsito, porque esa te para en la gente y te pone una multa y tú continúas tu recorrido, tu destino. El que llega ahí a la DGC ya es porque prácticamente tuvo un accidente o un familiar tuvo un accidente, como fue el caso mío, que fui a asistir a un familiar que tuvo un accidente y aquí le causan un trauma mayor. Esto da pena. Todo el que ha tenido un accidente sabe que tener un accidente causa un trauma. Y esta gente por buscarse dos mil pesos, mil pesos, le hacen la vida imposible. La vida imposible a los ciudadanos que van ahí. No es posible que en la tetera del sol se tenga que recibir. Pero tampoco es posible que usted tranque una institución en hora laboral, que usted le ponga un candado como que es una propiedad suya. Usted lo que es un abusador, usted lo que es un inhumano, usted lo que es un indolente y se cree que las instituciones son propias. No. Esa institución es del pueblo. Esa institución es para que los ciudadanos vayan a recibir un servicio de parte suya y de los agentes que usted tiene ahí que le mete presión. Lo que yo vi ahí que ese señor le hizo al sargento Fajardo lo humilló delante de todos los ciudadanos que estábamos ahí. Le dijo que tenía que sacar a la gente de una forma a la otra porque él no hacía su trabajo. Que él lo iba a mandar para otros lados porque él no servía. Eso no se hace. Usted no es un jefe. Usted tiene que respetar la dignidad de su subaterno porque ellos no son hijos suyos ni a los hijos suyos. Usted lo trata así. Yo estoy seguro que a los hijos suyos usted no le habla así. Pero usted todavía está en aquellos tiempos del trujillismo donde usted cree que porque usted es jefe, no sé qué algo que a usted le corresponde, si es coronel. No sé, no me importa. Lo que a mí me importa es decirle a la ciudadanía, a su jefe, al director nacional de la DGC, que ponga los ojos en Valverde Mao. No pueden ponerle un candado porque eso es negarle el acceso a la justicia. Eso es negarle un servicio al pueblo. Y usted no tiene que tener una entrevista privada con un ciudadano. Usted lo que quiere es tener alejado a todo el mundo para poder macutear. Y eso no es posible. Esperamos que en los próximos días, porque le vamos a dar seguimiento a Onelio Domínguez, que no se siga poniendo ese candado en la DGC de Valverde Mao porque eso no es suyo, señor. Esto ha sido todo, Onelio Domínguez. Por esta semana, nosotros estaremos en la próxima semana en este programa Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Yo soy Juan Carlos Genao. Bien, muchísimas gracias a Juan Carlos, como siempre, con su comentario muy atinado, su comentario certero, sobre todo, como él no tiene acostumbrado todos los domingos aquí en este programa Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Ahora, vámonos a una pausa comercial cuando regresemos más, mucho, mucho, mucho más de Hoy Noticias. Nosotros, sin duda alguna, hacemos televisión diferente.